El Papa Francisco pidió este viernes condenar con firmeza la amenaza de usar armas nucleares y su sola posesión por las consecuencias que puede tener para la humanidad. Criticó que las relaciones internacionales estén dominadas por las fuerzas militares, por las intimidaciones recíprocas y las ostentaciones de los arsenales bélicos. Señaló que el escenario internacional es inestable, lleno de conflictos, lo que podría ser cada vez más remoto, lograr un mundo libre de armas nucleares. El grupo terrorista Estado Islámico realizó este viernes una contraofensiva y recuperó cerca de la mitad de la ciudad de Bukamal, su último bastión urbano en Siria, para intentar demostrar que sigue siendo poderoso, es el hundimiento de su calipato. Tres años después de haber conquistado extensos territorios de Siria e Irak, el Estado Islámico ya perdió mucho terreno, eliminado de todas las grandes ciudades que controlaba en ambos países. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estimó este viernes que las fuerzas aliadas de Rusia y Estados Unidos, que luchan contra el Estado Islámico en Siria e Irak, y de las que forma parte Francia, podrían terminar con el grupo terrorista en los próximos meses, aunque no precisó con exactitud cuántos. La familia de Rubén Cárdenas, el mexicano ejecutado este miércoles en Texas con inyección letal, señaló que analizará si continúa la batalla legal en las cortes de Estados Unidos, o encuentra la resignación. Para ello, dijeron, será una revisión de todo el proceso, que tuvo durante 20 años Rubén, bajo la justicia de Estados Unidos, por el cual se le detuvo, condenó y sentenció a muerte. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, comentó que dará todo el acompañamiento a la familia del mexicano en las decisiones que tome.